...y la propuesta que realizaba Coalición Canaria de mantener a un alcalde en minoría para en el momento que le interesara presentar una moción de censura, nos parecía muy poco seria. Se censura una labor de gobierno ineficaz, la imposibilidad de llegar a un pacto, pero no se utiliza la censura a comienzos de una legislatura como manera de acceder a la alcaldía en este caso. Por otro lado, está claro que con las enormes diferencias ideológicas que tenemos en cuanto al modelo de ciudad y la manera de combatir en este momento los efectos de la crisis, podemos encontrar puntos de acuerdo. Es lo que hemos hecho, ha sido un trabajo duro, un trabajo importante. Las dos fuerzas en acto con generosidad, tal vez impulsadas y por no caer, en la altanería, la soberbia, la prepotencia de aquellos que como reciben un número importante de votos, creen que a partir de ahí o lo confunden con el mandato divino. Y son dos cosas muy diferentes. Coalición Canaria no preveía un pacto, Coalición Canaria nos invitaba a dejar al alcalde en minoría y dentro de un tiempo, cuando Coalición así lo entendiera, presentarle una moción de censura. Nos parece poco serio, nos parece repugnante desde el punto de vista democrático, choca frontalmente con la administración correcta de la confianza que notan los ciudadanos. Entrar en esos jueguitos cuando tenemos en toda España a decenas de miles de ciudadanos diciendo que basta ya, que no representamos, que democracia real ya, entrar en juegos como esto, vuelvo a insistir, repugnan totalmente, chocan totalmente con lo que es la democracia y se empiezan a convertir ya en jueguecito político en la peor de las connotaciones. La imposibilidad de conformar otro pacto para Arrecife. Arrecife merece, merece una mínima estabilidad en este momento y no merece desde luego constituir un grupo en minoría preparando una moción de censura para cuando fuera conveniente para Coalición Canaria. El Partido Socialista no es el único que juega en este caso en el panorama político. Hay otras fuerzas políticas que tenían responsabilidades a las que además públicamente invitamos a hablar, dimos nosotros un paso atrás, dejamos todo el esfuerzo en manos de otros, lo que no íbamos a permitir que en este momento el Ayuntamiento de Arrecife se constituyera en minoría a expensas de una moción de censura. El PIL ha votado lo que considera conveniente, pero el pacto es entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros hemos planteado en este momento un pacto en Arrecife ante el incumplimiento flagrante de Coalición Canaria del mandato que recibían de su organización de establecer pactos con el Partido Socialista. Hemos dicho a lo largo de este tiempo de manera reiterada que íbamos a mantener total sintonía con la dirección regional. Solo hemos actuado en aquellos casos donde Coalición Canaria se ha negado. Se ha negado en el cabildo de Lanzarote, por tanto puede haber también cualquier movimiento por nuestra parte, pues es Coalición la que ha incumplido el mandato de su organización regional. Siempre, siempre, siempre mi secretario general ha conocido la situación que se producía en Lanzarote.